Para mí, ser una mujer negra significa resistencia, respeto y liderazgo. Tomar esas palabras y accionarlas. Ser una mujer negra también no es solo lo que tú expones por fuera, que obviamente es tu color de piel y tu cabello, sino también hacerte valer por eso mismo. Para mí, mi pelo en estos momentos significa reivindicarme conmigo misma. Ser también libre, tomar mis raíces, tomar mi historia y mi política y demostrar eso. Siento que también lo que tenía con mi pelo alisado era como una especie de camuflaje, como querer pertenecer a algo que no soy, que es tener un cabello liso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!